Hola Bacchan, Naomi soy, mira mi cara de enojada Ya está aquí conmigo, ya habían llevado por dos días para observación Los latidos de su corazón están, están normal, no está dentro del ritmo normal de un bebé recién nacido Pero tampoco es nada para preocuparse, no va a tomar ningún remedio, ni hacer ningún tratamiento Porque dice que no es ninguna enfermedad, tampoco no tiene ninguna deformación en su corazoncito Y le dieron el alta porque dice que es normal que algunos bebés que con el tiempo recién mejora el ritmo de su corazón Después de un mes, tres meses, algunos dice que lleva unos años también Dentro de un mes va a ser su primera consulta y ahí le van a volver a hacer los estudios para saber si mejoró un poco Por el momento sale conmigo entre el domingo y martes posiblemente Estamos todos bien, ya está conmigo hoy Ayer ya me levanté y me fui caminando a visitarle porque estaba en el mismo bloque Porque fue el primer día después de la cesárea, después de 12 horas ya Me pidieron a ver si podía levantarme y caminar para poder ir hasta ella Y hoy creo que vamos a dormir porque yo también ya estoy más tranquila Creo que hoy en la noche vamos a dormir bastante Está mamando, está mamando bien Allá es donde le dieron un poco de leche porque yo no me podía irte a cada dos horas para darle de mamar Entonces me quitaba un poco de leche aquí y le llevaban cuando podían Y cuando no se podía le daban leche normal A partir de ahora ya va a tomar solo pecho Estamos todos bien, no se preocupen Yo también ya estoy mejorando, ya estoy caminando, estoy comiendo Estaba regularizando todo Solo falta quitar los puntos, creo que va a ser entre mañana y pasado Depende de cuando mi doctor venga a avisarme Estamos bien, no se preocupen Gracias a todos, un beso Bye 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 no Oh, se asustó Bye bye